Todos los hombres están aquí esta noche, vamos a ver. Si tú me quieres, yo te sigo queriendo, si tú me quieres, yo te sigo queriendo. Dile a tus padres lo mucho que te quiero, que si era un crimen yo dejaste de amar, que como ellos se han amado de veras, que como ellos se han amado de veras. Dile a tus padres lo mucho que te quiero, que como ellos se han amado de veras. Camaira, Camaira, Camaira yo me muero de amor, Camaira, Camaira, Camaira me muero de dolor. ¿Dónde están los hombres? Camaira, 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 Camaira. Música Pero no importa, yo voy a disfrazarme, que nunca sepan que ese hombre soy yo. Pero no importa, yo voy a disfrazarme, que nunca sepan que ese hombre soy yo. Que te visita hasta la hora del día, porque en tu mente siempre viviré yo. Que te visita hasta la hora del día, porque en tu mente siempre viviré yo. Música 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 Música